bienvenidos a un nuevo vídeo espero que se encuentren muy bien hoy tengo una gran oportunidad de presentarte el review final del oppo renault 10 5g muchas gracias a los chicos de oppo guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal ya le hicimos el respectivo unboxing que conocimos a profundidad su software para ver qué es lo que tiene y no tiene ya le hicimos también por un apartado bastante largo un test de rendimiento crucial pudiendo así dándolo todo tenemos un procesador bastante potente pero qué te parece si tomas asiento voy a buscar palomitas porque comenzamos ya con el review y hablemos de por qué me debería de comprar este oppo renault 10 5g muchas gracias por enviármelo y lo probamos en todos los videojuegos más pesados ya podemos hablar concretamente que me gustó y que no nos gustó y si lo que nos gustó fue su construcción gente elegante precioso tenemos aquí en la parte trasera pues construcción de plástico rugoso una ligera curvatura un modo de cámara que no sobresale tanto del dispositivo nos gustó mucho si lo vemos también en este apartado tenemos un control de tv para cambiar incluso la del vecino cosa que hay que instalarle por tu cuenta pues una aplicación iba a funcionar perfectamente aquí también tiene una ligera curvatura que lo hace tener un buen agarre si lo vemos ante la luz natural podemos ver un buen dispositivo un buen diseño incluso está disponible en color azul tornasol cosa que en guatemala pues éste por el momento me enviaron los chicos de de oppo y me gustó también su peso es de 185 gramos más o menos 6.53 onzas este es dual sim liberado de fábrica no tiene soporte para micro sd ni tampoco una ese hablemos ahora de su pantalla todo el tiempo estamos viendo su pantalla y por qué no disfrutarla y muy bien tenemos una resolución full hd plus con tasa de refrescos de hasta 120 hertz tenemos aquí una ligera curvatura en ambos extremos si lo vemos de lejos y vemos que es un dispositivo premium prácticamente si vemos esta pantalla es amoled de 6.7 pulgadas con resolución full hd plus con tasa de refrescos hasta 120 hertz hdr 10 plus como un soporte para vídeos en youtube que nos llega hasta en 4k a 30 o 60 frames por segundo dependiendo del contenido que estés observando también tiene una protección que se llama a side glass esto es a gc dt star 2 también tenemos un brillo máximo de hasta 950 nits está muy bien y la huella digital que me gustó está muy bien ubicada miren esto no está muy arriba está prácticamente arribita arribita y funciona muy bien podemos bloquear también la face id mediante la cámara selfie hasta el momento esta pantalla nos gustó hablemos ahora de su software estaba hablando con los chicos de opo yo espero que llegue el android 14 estamos con android 13 y tenemos una capa de personalización que se llama color o es basado en 13.1 pues está muy bien hasta el momento nuevo calentamiento colaterales un reinicio general y que me esté afectando el rendimiento del dispositivo no está muy bien yo considero que hasta el momento pues si llegara android 14 definitivamente va a estar y muy bien pulido tiene nfc para realizar nuestros pagos como había dicho anteriormente conexión ahí para un mando universal y doble mic también para poder así silenciar prácticamente los vídeos o llamadas cuando haya un ruido y muy potente esto le da un plus hasta el momento su software ha ido muy bien nos ofrece de todo puedes meterle cualquier aplicación cualquier aplicación también que sea un editor de vídeo definitivamente este va a ir y muy bien hablemos ahora del sonido tenemos doble altavoz la marca nos ofrece un 200% más de sonido me gustó mucho está muy pero muy potente funciona perfectamente en los videojuegos podíamos escuchar muy bien los pasos a la izquierda o derecha pero qué te parece si vamos con una prueba de sonido a continuación hablemos ahora de la batería tenemos 5000 miliamperios con carga rápida de 67 watts esta versión que tengo es de 8 gigabytes de ram y 256 almacenamiento interno considero que está bien aunque no tenga expansión y también hay otra versión en 8 de ram y 128 almacenamiento interno hasta el momento 256 está más que suficiente carga rápida de 67 watts la batería de 5000 miliamperios prácticamente lo podemos dejar todo el tiempo en 120 euros que no va a desgastar tanto la batería y me gustó algo muy importante o ha hecho muy bien las cosas si hay dos maneras de poder ver la batería que está mala una que ya nos de lo mismo que anteriormente y dos que se va a embarazar prácticamente aquí va a haber un gran bulto y vamos a notar que la batería no funciona y va a empezar a levantar esto pero ha cambiado la regla del juego ahora ya podemos visualizar en configuración que el software que tiene es parecido a los oneplus esto nos da como una satisfacción en el corazón créanme a mí me gustó mucho nos da ese reflejo si va en 100 por ciento batería 80 o 70 por ciento de batería cosa que es el primero que conozco que nos está entregando este tipo de tecnología para saber si lo vamos a vender más adelante sin decirle al cliente hoy pues tiene un 80 por ciento batería cómprame lo te va a funcionar perfectamente bien tiene no sé qué tiempo de vida útil pero si podemos visualizar eso y eso está muy bien gente para que nosotros como usuarios tengamos esta confianza de poder comprar un dispositivo usado más adelante y que opo le pueda dar un buen soporte porque incluso está dando no sé si aquí en guatemala lo esté en otros países de si lo compras vas a tener youtube premio algo así a su pregunta en cualquiera de tu tienda para ver si es cierto yo no te lo ofrezco porque puede hacer que te esté mintiendo en este vídeo hasta el momento pues todo bien habremos ahora de las cámaras gente por el rango de precio este dispositivo me gustó me enamoro prácticamente tenemos una cámara principal de 64 megapíxeles que está muy bien y tenemos otro sensor de 32 megapíxeles optimizados por sony y me gustó mucho te cuento que es el poderosísimo y mx 709 pues está muy bien porque las fotos de modo nocturno cuando que buen resultado obteniendo así incluso fotos de modo triangular de 8 megapíxeles y también en cámara selfie es de 32 megapíxeles o sea que el zoom óptico por este rango de precio no lo había visto en este dispositivo y me agradó y mucho tenemos también un digital que llega hasta 20 momentos para tomar fotos a larga distancia cuando ustedes en un campo de fútbol también tenemos ese chance y poder no tomar fotos así muy buenas como retrato a personas que quieras interpretar un buen fondo borroso definitivamente con este lo vas a lograr y muy bien pero qué te parece si vamos con una prueba de fotografía y vídeo tanto como de día y de noche a continuación este es también el resultado de la cámara selfie de 32 megapíxeles no está nada mal obteniendo un buen resultado tanto como el rango dinámico buen matiz una buena interpretación de colores tanto como en modo normal y en modo retrato lo ha hecho bastante bien tú puedes ponerlo en cualquier lugar incluso en el modo nocturno este es el trabajo del opo reno 10 5g qué buena interpretación de colores me gusta mucho su rango matiz que anda manteniendo ahora esta es una fotografía en modo ultra angular también me gusta no se pierde casi nada de detalles y si lo sacamos a pasear este es el lago de amatitlán muy hermoso tenemos un zoom hasta 20 aumentos digital y tenemos 2x de manera óptico y sí qué hermoso resultado me gusta también como ha hecho el resultado por acá ya está sacándolo en la pista también aquí tenemos la iglesia la interpretación de colores lo hace bastante bien cuando hacemos una fotografía en modo retrato está justamente tal como nosotros creemos manteniendo un buen fondo borroso y también hace un excelente recorte ahora bien en modo nocturno también ha dado unos buenos resultados si eres de las personas que sale mucho a pasear por ahí definitivamente este te va a gustar estamos ubicados en antigua guatemala los colores que se anda manejando este opo reno 10 5g está muy bien acorde a lo que ve lo humano la inteligencia artificial está actuando en todo momento incluso acompañándonos la luna de chelajú aquí tenemos también una fotografía con la cámara selfie que buenos resultados aquí también también tenemos la iglesia miren esto no es la iglesia gente es el arco pero mire qué bonito gente un modo ultra angular que fotonas gente guau me quedo aquí todo el tiempo viendo y no paro de verlas de verdad qué hermoso resultado este es el resultado ahora de una grabación de vídeo hay mucho movimiento sí como no estamos en el lago de amatitlan estamos grabando en resolución en 4k a 30 frames por segundo vamos a hacerle un zoom digital que llega hasta 10 aumentos y claro se puede mantener muy bien porque tiene también un zoom óptico al 2 x eso me encantó hemos probado muy bien este opo reno 10 5g lo llamamos antiguo guatemala unos lugares muy hermosos por ahora estamos pues probando ya por última vez la cámara selfie de 32 megapíxeles que llega a grabar a 1080 a 30 frames por segundo está muy bien tiene doble mic para poder así silenciar casi todo el ruido exterior me parece bastante bien pues es una combinación así una obra maestra para poder así disfrutar en tus eventos favoritos y por qué no grabar con este opo reno 10 5g que lo tiene todo como conclusiones generales tenemos el opo reno 10 5g como review final ya saben que pues siempre hacemos esto un unboxing test de rendimiento y por último pues recibimos todas las actualizaciones para ver si ya está todo en orden y la verdad me gustó un auto enfoque perfecto preciso tenemos un zoom óptico al x2 y me gustó mucho miren cómo hace ese efecto bastante bestial por ahora estamos grabando a 4k a 30 frames por segundo también podemos grabar a 1080 a 30 y 60 frames por segundo comprobaremos qué tal es el zoom y si me gustó bastante hicimos reels incluso antiguo guatemala tenemos 10 aumentos de manera digital ahora vamos a probar por última vez pues una estabilización digital pues está bastante bien a 1080 si es como grabar digitalmente estabilizado tenemos también un auto enfoque bastante preciso vamos a ver si el auto enfoque lo hace bastante dinámico bastante rápido en grabación a 1080 a 60 frames por segundo también a 30 frames por segundo pero la estabilización que maneja digitalmente está más que satisfactoria y si me gusta mucho sí que wing qué buen resultado 10 de 10 esta es una grabación de vídeo pero con modo retrato miren cómo hace el efecto espérense tantito voltee la cámara hacia la derecha para que ustedes vean cómo luce antiguo guatemala y ahora vamos a ver qué tal enfoca a las personas y justamente hacemos un zoom digital hasta 10 aumentos esta es una resolución a 1080 mire se están dando amor aplausos si todavía mire todavía sigue manteniendo ese recorte luego hice otro vídeo ya en 4k pues a 30 frames por segundo y aquí ya es mejor resolución y miren así son los resultados pues no cabe duda que si grabas a 1080 full hd o en 4k los resultados van a ser muy buenos también tenemos una estabilización óptica esto es digital y vamos a ver más adelante cómo se interprete ya en modo de día bueno amigos hasta aquí llegó este vídeo no olvides suscribirte dale un poderoso la listo que también muchas gracias a los chicos de un poco guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal bueno ya conocimos su rendimiento ya vimos también en este mismo canal su entrenamiento con mucho tiempo su boxing a profundidad pero ahora ya hablamos de un vídeo más corto de qué tal fue su comportamiento del día a día a mí me pareció tiene todo lo que le pidas así que nos vamos viendo en un próximo vídeo hasta la próxima adiós y